Comenzamos las noticias del mundo hablando de política, pues Israel y las milicias palestinas de Gaza alcanzaron un cese al fuego tras una escalada de violencia que dejó más de 30 muertos. Según medios locales, durante el enfrentamiento, Israel atacó más de 300 objetivos de las milicias mientras Palestina lanzó cerca de 700 cohetes a su territorio. De nuevo, Gaza al borde de la guerra abierta. Algo más de dos días en los que los cohetes de los grupos armados palestinos, casi 700, no han dejado de elevarse hacia Israel. Y en los que el ejército israelí ha bombardeado más de 250 objetivos de Hamas y de la yihad islámica. Entre los muertos palestinos, una bebé de 14 meses y dos mujeres embarazadas. En el lado israelí, cuatro civiles, hasta la entrada en vigor de la tregua, poco antes del amanecer. Un alto el fuego ante el que los palestinos se muestran escépticos. Esta tregua será como las anteriores, durará una semana o dos y luego volverán los combates. Se queja este hombre que acusa a los israelíes de bombardear barrios civiles sin darles apenas tiempo de escapar. Y rechazo entre los israelíes que viven cerca de la franja. Si no limpiamos Gaza de todos los terroristas que hay allí, los lanzamientos de cohetes seguirán, dice este hombre, que asegura que el alto el fuego es un error. En Gaza viven unos dos millones de palestinos al borde de la crisis humanitaria. Desde 2007 están sometidos al férreo bloqueo de Israel, que invoca su derecho a defenderse de los lanzamientos de cohetes y de los grupos armados palestinos para mantenerlo.